Te voy a indicar que el pepino es una fuente muy importante de fibra. Y además, por tener polifenoles fitonutrientes, se ha comprobado que disminuye la producción de cánceres de útero, de ovario y hasta el de próstata. Y como no tiene prácticamente hidratos de carbono, es muy bueno para cualquier dieta, si eres obeso, si eres diabético, lo puedes usar en ensaladas o asado.